Voy a tocar su puerta, tocar el timbre, su ventana también Venga y ábrame ya para mostrarle más Soy su amigo, Turivero ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro y cinco minutos de la tarde, muchachos! Bienvenidos a Forma por la Mega, donde sea En este clima tan agradable de la ciudad Oye, Venezuela está, te digo una cosa Encendida, ¿qué clima es este? ¡Ah, como mi espíritu! No, vale, de verdad, me quiero ir a vivir a Buenos Aires A un lugar donde en este momento sea invierno Mami, somos caribeños, tropicales No, no, caribeño nada, a mí me encanta andar en suéter Entonces ando es con un sudor reboso todo el día, de verdad, yo hago un llamado Lo que pasa es que yo no sufro de calor Yo soy un tipo caliente, epa, que se tome, ya va Ya vale, maduren, en serio Yo, yo estoy acostado, churri, en serio Yo me levanto de la cama y tú de repente te acuestas en mi sitio Y dices, esto está hirviendo Yo soy de sangre caliente, te lo juro Yo también emano mucho calor Burda Disculpa Y de hecho, a veces estoy, y yo mismo me toco y digo No me siento mal ni nada, pero digo, oye, si estoy hot Si estoy caliente Tú estás todo vestido de negro y con un chaleco invernal Oye, sí, es como una chaquetica Lo que pasa es que aquí adentro, en cabina, hace calor Pero bueno Sí, pero guíndatela en la cintura, como si fueran los años 90 Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos aquí afuera de forma por la mega donde sea hasta las 6.45 Bienvenides todos, o sea, no pudiste decir bienvenides todes Ya tiré el bienvenides Disculpe amigo, yo de verdad voy a hacer un ejercicio y no molestarte tanto No, Churri, al contrario, es divertido El otro día le grite en plena plaza y que así no es imbécil Después me sentí mal y todo Qué bellos anillos Y yo, vale, yo no le puedo hacer estos chistes que son muy internos Porque la gente puede pensar que de verdad yo le estoy faltando los respetos a mi hombre Mi amor, bella O sea, mira, entre el amor y el irrespeto, entre tú y yo es casi lo mismo Pero porque tú no empiezas a irrespetarme más Nos amamos irrespetándonos Pero irrespétame más No, Churri, pero ¿por qué? Vamos a intentarlo No, no me nace Así no te nazca, como un actor, tú eres un gran actor Pero acuérdate que tú tienes ya en tu ADN un humor negro así No, inténtalo Y me vas a decir, cállate gafa No, 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 no puedo Sí, 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 dale, dale No, porque es una apología a la violencia verbal Hacia una mujer Ay, Turinés, es un chiste Yo sé, pero Dime cállate gafa Cállate tonta No me gusta Es muy cuchi, eres muy cuchi, tontolón En silencio, Bobo Long Bobo Longo es de los insultos más gallos que existen en el mundo Súper Ya están de su uso ¿Qué pasa a ti? ¿Me vas a chocar así, Bobo Longo? No, no puedes Tienes que ser más Vale, gafo Gafo es duro Depende del contexto Gafo es duro Depende, porque si te digo Gafo Ay, si eres gafa Ah, no, ha sido gafito Ay, gafito No seas gafo Esa noche Mira, pero es que Oye, anoche te escribí Y no sé Y no sentí que me diste la buena noche Como, ay, no seas gafa Claro Pero ahora, dime un gafo Pero entonces, fíjate Dime, ay, anoche te escribí y tal Ay, anoche te escribí para decirte buenas noches Ya dejas la gafería, ¿ok? Ah, qué patán Viste, qué distinto es No, qué cretino Y es lo mismo Entonces, vamos a hacer el ejercicio Ajá, hiciste este Si no se agafa es Porque es minimizar mis sentimientos Entonces, vuelve a repetirme lo mismo Papi Dime Papi Dime, churrita No, que anoche le escribí Es que cuando digo papi soy carol Ajá Papi Es que anoche le escribí para decirle que lo amaba mucho Ay, no seas gafita Lo que pasa es que yo me había dormido No, pero sí Viste que es distinto La misma frase, pero con un tono distinto Yo no puedo hacer la entonación del no seas gafa que tú hiciste No la puedo hacer O sea, gafo Lo repito Lo repito Sí, sí Pero con carácter, más carácter Ya, no seas gafa, vale Ay, churri Pidame disculpas No, churrita Estamos actuando Y si me dices Cállate, gafa Eh, ok Dale, dale otra vez Pero lánzame algo ahí para yo reaccionar Lánzame algo Bueno, pero qué pasa Cuántas mujeres más te hablas Cállate, gafa Uy Uy No, no, no Qué feo No, chachos Horrible No hagan eso No hagan eso Qué feo ¿Cómo así? Ah, tú eres gafa Tú eres gafa, gafa ¿Sabes cuál insulto es feo? Gafa, gafa ¿Sabes qué insulto es feo? Sí Bruta Uy, no Bruta, bruta o bruto Horrible No, gaya, no Ay, no seas gaya Porque fíjate una cosa No Bruta, ahí sí que no admite contexto No, bruta, bruta Dime algo, dime algo Dime algo Ay, ¿sabes qué estaba viendo? De unos filósofos Ay, churri, no seas bruta No cuadra Ay, no cuadra Ay, brútica mía No hay manera Brútica mía No hay manera de edulcorarlo No No Sí lo dijiste, cuchi No, vale Pero igual No, pero es como cuando Turinese me corrige Que no me quiere corregir Que yo digo Que no, sí Porque Tony crack Y de pronto Y que no Es Tony Kroos Sí, claro Tony Kroos De al que te refieres Churrita, ¿sabes? Es como siempre tan sutil Pero ya va Pero es que Un bruta o un bruto Es que mira Ni que lo edulcores Ni que le tires No hay manera No, bruto Bruto es un insulto muy feo Un chimbo Bueno No hay contexto que lo admita Tú sabes que yo tenía Un primo hermano de mi papá Que en paz descanse Y él a sus hijos Cuando salían mal Que además Sus hijos son Peculiarmente inteligentes Ok O sea, son como Unos tipos súper dotados Y cuando salían mal Les ponía unas orejas De burro No, esos chimbo Es un bullying Del propio papá De los niños No, son horribles Yo estaría en terapia Hasta que me muera Por eso Pero, sabes Decirle burro A tú O sea, decirle bruto Y a mí me parece Bruto muy duro O sea, cuando te dicen No seas bruta No, no, no Es muy ofensivo Muy hiriente Tú que eres bruta Es muy hiriente Es muy hiriente Pero, pero bueno Ahí no admite contexto En cambio Hay otros que sí Hay otros que sí Como dijimos El gafo Ese sí admite Algún contexto Donde tú puedas Bueno, suavizarlo Bolonguis Bueno, vamos a presentar Aquí a todos los muchachos